Una vez más la polémica, Araceli Ordaz Campos, quien es mejor conocida como Gomita, logró desatar una ola de críticas en su contra tras compartir una grabación en la que aparece al lado de su mamá, Elizabeth Campos. A través de su cuento oficial de Instagram, la famosa influencer y payasita mexicana compartió un video de TikTok en el que aparece realizando un baile al lado de Doña Chávez y de inmediato provocó tremendo revuelo. Resulta que Gomita y su famosa madre se pararon frente a la cámara mientras estaba de fondo. El tema de Justin Timberlake y cada que se escuchaba un aplauso, ellas se daban una palmada en los glúteos. La publicación de Araceli junto a Doña Chávez causó una revolución inmediata y en solo unas horas ya ha sido vista por más de medio millón, además de que los internautas no han dejado de comentar y criticar a Gomita. No manches que se ve mejor la madre, está mejor la señora, qué guapa está Doña Chávez, Gomita ya una señora de 40 y su mamá guapísima, tiene mejor cuerpo la mamá y sin tantas cirugías. Son algunos de los comentarios que se leen en la publicación. Ya contamos con nuestro sitio web, visite el alborotodelosfamosos.com Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos. ¡Suscríbete al canal!